El restaurante Concava ha preparado estas tres tapas. La tapa clon con muchos colores, calamares en salsa americana y la de morcilla con cebolla y huevo de codorniz. La tapa clon lleva ensalada de brotes con aceite de naranja y sal. La verdura se hace rebozada, se pone berenjena, calabacín, pimientos, calentita. Encima lleva vinagre de módena de pera y dos trocitos de queso manchego. La de calamares en salsa americana lleva ajos, laurel, tomate, un poco de cebollita, los calamares y un poco de salsa america. Y las de morcilla son morcillas de toribio con cebolla frita, con un poquito de pimentón y un huevo de codorniz frito encima.